Encuentran una persona ejecutada y desmembrada. Un cadáver desmembrado fue hallado al interior de dos bolsas de plástico negras, mismas que estaban abandonadas cerca de las vías del tren. En el paraje conocido como el Carichí en la zona del tramo carretero Pátzcuaro-Uruapan, trascendió en la labor periodística. El suceso fue durante la mañana de este jueves cerca de la desviación que va hacia la población de San Ángel Surumucapio, cabecera de este municipio. Unos lugareños fueron los que encontraron los restos humanos, mencionaron contactos policíacos. Las autoridades ministeriales refirieron que la víctima es una persona del sexo masculino, la cual está en calidad de desconocida, siendo trasladada en una ambulancia a la morgue de la región para la práctica de la necropsia de ley, la unidad especializada en la escena del crimen, UEEC, dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado, se encargó de hacer la recolección de indicios y de testimonios. Voces oficiales atribuyen el homicidio a la lucha de grupos criminales privados.